¿Qué haría si mañana venís el fin del mundo? Vamos a verlo para que no te la cuenten. Una vez le preguntaron a Santo Dominguito Sabio, algunos dicen que fue a San Luis Gonzaga, mientras estaba jugando, ¿qué haría si supiese que en una hora se iría a morir? Y él, mientras jugaba, respondió simplemente, yo seguiría jugando. En los primeros cristianos fue muy fuerte esto de que el fin del mundo era inminente, que se acercaba ya a la venida de nuestro Señor, la segunda venida de nuestro Señor, porque sabemos que creemos que algún día nuestro Señor va a venir por segunda vez a juzgar a este mundo, el juicio universal. Y era tan pero tan fuerte que se encuentra incluso en las cartas de los apóstoles, San Pablo, San Pedro. Por ejemplo, en la carta a los hebreos leemos, porque todavía un brevísimo tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Después se encuentra con San Pedro, en la primera carta de San Pedro, 4, capítulo 7, donde nos dice que el juicio está cerca, el fin de todas las cosas está cerca, sed pues prudentes y sobrios para poder dedicaros a la oración. Y ante todo, conservad ha sido la mutua caridad. Y así como esto, uno en la Sagrada Biblia se puede encontrar varios pasajes, sobre todo de San Pablo. Y en los primeros cristianos lo mismo, parecía que era inminente ya en la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, fue siempre la idea de que Jesús estaba por volver, una idea fija, digamos, de los primeros cristianos. Sin embargo, ha pasado ya 2020 años y el Señor no vino por segunda vez. ¿Qué fue lo que sucedió? Se equivocaron los apóstoles, se equivocó la Escritura, claramente sabemos que eso no puede ser. Pero sí que Dios puede aplazar el momento de su venida. En tiempos de San Vicente Ferrer, Él había corroborado con milagros que incluso había resucitado un muerto o más de uno, que el Señor estaba por venir si no se convertía la gente. Si no se convertía la gente. Y se ve que la gente tomó a pecho esto y muchos se convirtieron. Por lo tanto, a partir de su predicación, el gran ángel del apocalipsis, como se lo llamó a este gran dominico San Vicente Ferrer, hizo que mucha gente se convirtiese. Ahora, en estos tiempos de coronavirus y cuarentenas, muchos han salido diciendo que se viene el fin del mundo, que se viene el fin de los tiempos, que hay que convertirse, que hay que hacer un búnker, que hay que irse al desierto, que hay que irse a una cueva, que hay que irse al campo, que las profecías de la Virgen de tal, que el sacerdote tal que dijo tal otra profecía, bueno, uno no se mete a juzgar esas cosas, no tiene autoridad para esto. Pero lo que sí uno puede plantearse es que, bueno, a ver, en otros tiempos el fin del mundo quizás no vino, o el fin de los tiempos no vino, porque hubo gente que se convirtió. Que finalmente la predicación de las postrimerías, o la predicación del fin de los tiempos, es para que uno tome conciencia y diga, bueno, algún día vendrá, pero yo puedo ir aplazando el momento de la segunda venida según mi modo de vida. Eso es lo que han hecho siempre los santos, intentar modificar su propio modo de vivir para que el Señor aplaque de algún modo su ira y posponer ese final para que muchas almas todavía puedan convertirse. Y es por eso que cuando a uno le hablan de, padre, ¿usted qué piensa? Viene ya el fin de los tiempos, fíjese lo que está pasando en la iglesia, fíjese el gran desastre que hay, la gran apostasía. Eso es cierto, uno no es un necio. Pero la idea que uno tiene entonces no es de ir a esconderse bajo un pozo o a hacer una cueva. Al contrario, o sea, ¿qué pasaría si llegase el fin de los tiempos? Bueno, bendito sea Dios. Finalmente, te estamos esperando hace tiempo, hace dos mil años. Nuestro Señor lo dice en el Evangelio. Cuando escuchéis hablar todas estas cosas, de guerras, de rumores de guerra, en fin, levantad vuestras cabezas porque está pronta vuestra liberación. Yo no tengo que tener miedo al fin de los tiempos. Al contrario, o sea, ven, Señor Jesús, maranatá, ven, Señor. Y si por mi modo de vida puedo ir aplazando esa ira de Dios para que varias almas todavía se conviertan, en primer lugar, la mía, bendito sea Dios. Pero esto de todo el tiempo estar, ¿cuándo vendrán los signos? El momento más importante, la conciencia, cuando se van a iluminar, la última aparición, la última cosa que dijo tal vidente. Basta, uno tiene los Evangelios, tiene la tradición de la Iglesia. Con eso es suficiente. Intentar entonces modificar mi propia vida, intentar santificarme lo más que pueda en este breve tiempo que uno tiene, y eso ya es suficiente. ¿Qué pasaría si viniese el fin de los tiempos? ¿Qué haría si viniese el fin de los tiempos? Seguiría jugando. Seguiría jugando. Ah, simplemente eso. Que Dios nos pille confesados, y tratar de salvar nuestra propia alma, y por medio de nuestra santificación, al resto. Dios los bendiga y que no te la cuenten. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas, pueden dejarlo aquí abajo, como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web, donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten. Dios los bendiga y que no te la cuenten.